hola hola te doy la bienvenida entonces a un nuevo vídeo hace una semana aproximadamente te compartí la noticia un día después del lanzamiento del listen me compressor la versión plus la nueva versión que presentó la gente de solid state logic una versión expandida de este conocido compresor que lo encontramos comúnmente entonces en las mesas de la serie 4000 y haciendo memoria recuerde que tenía una versión algunos años atrás cuando todavía utilizamos down de 32 bits de un compresor o una emulación de ese listen me compressor también de la gente de solid state logic empecé a excavar entonces en mis discos duros en algunos compactos y dvds que todavía por allí conservo con software y así era tenía lo que ves en pantalla el lmc1 listen me compressor la primera versión de este famoso compresor que la gente de solid state logic nos obsequiaron en su momento y me puse a excavar entre los portales web de ellos pero no encontré esta no encontré información al respecto así que me fui a la página en japón igual a allí me encontré entonces con esta lmc1 allí se encontraba y vemos la disponibilidad gratuita para pc y para mac y al parecer aún continúa siendo gratuito aquí encontramos información al respecto y si necesitas hacerte con una copia del mismo simplemente le das clic aquí pero obviamente que requiere un registro lo interesante de registrarse es que no solamente obtienes esta copia de este plugin sino que en el momento que se ha registrado y le das clic aquí te redirecciona a otra página en donde tienes acceso no solamente el lmc1 sino al ism y al org si es totalmente gratis tres plugins por uno así que esa es la opción si necesitas descargarlo desde ese sitio web te dejaré un enlace en la descripción pero adicional a eso también pensé en que podría como su plugin gratuito no creo que haya problema de que creara un enlace alternativo de descarga así que lo subí a mi cuenta de media fire y les dejaré en la descripción un enlace directo mucho más rápido para evitarte el proceso de registro pero claramente te digo solamente encontrarás este sol externo y no vas a encontrar los otros dos así que si necesitas los otros dos se requiere que te registres en su portal web y si no simplemente te descargas este list en mi compreso del cual vamos a hacer una pequeña prueba en este día y por qué no hagamos una comparativa con la nueva versión presentada en las últimas semanas así que empezamos para probar este plugin tengo aquí entonces una pequeña base de batería escuchamos la misma que usted con la versión plaza y vamos a activar entonces el plugin y escuchamos con y sin el plugin nada más activando lo escuchamos la diferencia sin el plugin con el plugin ya inmediatamente sentimos compresión desde aquí activamos el accionar del plugin ok como un especie de va y paseo y noten ustedes que está en menos vamos a llevarlo a más vamos a jugar con la ganancia de entrada o la ganancia de salida ideal para baterías entonces sonidos percusivos si quieres ese sonido clásico de los 80 aplastados sucio así directo sonido rockero casi puedes irte por esta versión de este plugin y probarlo entonces sobre tus sonidos tu línea de batería algo a tener en cuenta sobre esta versión del plugin que no lo dije al principio es que es funcional solamente en downs de 32 bits en mi caso para poder que funcionara en mi down de 64 me tocó correrlo ejecutarlo a través del jota bridge que es un programa que nos permite emular o cargar plugin de 32 bits en down de 64 bits del cual les hice ya hace un tiempo atrás una revisión bastante detallada de cómo utilizarlo dejar quizás la tarjetita por aquí si no lo has visto para que lo puedas usar y de esa manera entonces puede ejecutarlo dentro de mi cubase para poder obviamente utilizarlo estoy contento con el mismo realmente no recordaba que lo tenía en la mano vamos a compararlo entonces ahorita con la nueva versión aquí tengo entonces la versión más reciente que presentó a la gente de solid state logic vamos a mirar entonces es otra belleza pues ya vemos por lo menos estéticamente es mucho más llamativo tiene muchísimo más controles como los filtros que tenemos aquí el sidechain por ejemplo el ruteo del cual ya hablé específicamente cada opción en la revisión que hice del mismo también te daré la tarjetita sin las vistas de revisión para que lo conozcas a fondo y ese trae presets hay unos cuantos mientras que éste no trae presets ok son algunas pues de las diferencias bastante notables evidentes el hundo alrededor a la comparativa en fin que ese no tenemos pero que vimos acá voy a apagar este y escuchamos hace muy bien el trabajo y luego lo vamos a comparar entonces con este de acá quizá no tengamos los mismos ajustes no pero pues podemos comparar con cuál de los dos tenemos mejores efectos de compresión vamos a comparar con cuál de los dos tenemos efectos de compresión wow por aquí está casi igual casi igual quizá la nueva versión sucia más el sonido sea lo comprime más logramos entonces un poco más de distorsión allí pero esta vez la versión gratuita no está mal de hecho tiene el pedigree de la misma gente que simplemente lo que hicieron fue actualizarlo esta es la versión inicial este es el papá y este viene a ser el hijo siempre los hijos son versiones mejoradas de sus padres entonces básicamente el adn es el mismo así que si no puedes hacerte con la versión plus la nueva la más reciente pues simplemente te quedas con esta versión gratuita y vas a lograr el mismo efecto a cero costos como te indique abajo en la descripción el enlace directo para que lo descargues sin ningún tipo de limitante y eso es básicamente amigos entonces lo que quería compartirles en esta ocasión el solid 6 logic la primera versión el lms 1 mano a mano entonces con el lms plus la versión más reciente del cual si deseas ver la revisión completa tarjetita por aquí para que lo puedas chequear en cualquier momento con esto cierro entonces esperando que la información compartida en algún grado te pueda ser útil si así es con un like lo demuestras comenta comparte suscríbete al canal si eres nuevo y mantente aquí conectado nos vemos próximamente en una nueva revisión bendiciones para vos